Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. El amigo Manuel La Santa tuvo que irse para sus labores y ahora nos acompaña, como de costumbre los lunes, la doctora Lucy Rodríguez. Muy buenos días. Sí, buen día y un placer de estar aquí con todas estas maravillosas mujeres y este hombre espectacular. Sé que en el tema que estamos hablando... Estos hombres. Sé que este tema que estamos hablando en el día de hoy, acerca de la mujer y sentimientos y relaciones, pues tú tienes mucho que definitivamente aportar. Quiero hacer una aclaración y una salvedad para los que se sientan ofendidos con mis expresiones. Yo hablo de la igualdad en las comunicaciones y todo, pero reconozco como hay gobiernos, en las instituciones privadas hay un jefe, en las escuelas hay un principal, en el salón de clase hay un maestro. Siempre tiene que haber alguien que tome una decisión y si la relación que usted tiene con su pareja es la adecuada, pues por lo regular recae la decisión en el hombre porque se van a presentar muchos impases en la relación, en la vida diaria que vivimos. Entonces alguien tiene que asumir la responsabilidad y tiene que tener el apoyo de su pareja, que le reconozca, que le reconozca la capacidad para tomar la decisión por el bien de los dos y de la familia, del hogar completo. Aclarado eso, pues quisiera que las damas y aquí el caballero se expresen abiertamente de sentimiento, de las relaciones. O sea, yo quiero que esto sea por la libre. Porque si no me pongo a hablar yo, yo estoy hablando a la hora completa. Y te vamos a callar. No te vamos a dejar. Y somos mujeres. Sí, y somos más. Bueno, yo creo que Dr. Norman y yo juntos podemos batallar esto bastante bien. Bueno. Está calladito y sonriente. Yo lo que entiendo es que en una relación tienen que haber unos puntos que se llaman landmarks, unas marcas, unos puntos, hasta aquí tú llegas, aquí yo llego. Y cómo entonces dentro de esos landmarks podemos funcionar. Hay un escritor y él es psicólogo de parejas que se llama Walter Rizzo. Él ha escrito más de 15 libritos que son fáciles de leer. Y tiene ese libro que se llama Los Límites del Amor. Cómo en base del amor a las parejas se le violan los derechos humanos cuando a los perros se protegen más. O sea, y él está diciendo que el problema de una relación es que no se ponen de acuerdo antes de llegar a una convivencia. Bueno, esto es lo que yo quiero para mi vida. Esto es lo que tú quieres para tu vida. ¿Cómo nosotros vamos a complementar eso? Pero en una sociedad donde no se fomenta la comunicación, y ahora menos con los juegos interactivos y electrónicos, menos se va a dar esa comunicación porque entre padre y madre no se dio, entre hijos y padres no se ha dado, y menos se va a dar entre parejas. Entonces, el problema más grande es que las mujeres son las que crían a los hombres. Y ese es mi nene. Y esa mujer no es buena para mi nene. Y desde que el hombre comienza a ser detallista con la mujer, ella comienza a criticarlo. ¿Cómo te vas a gastar ese dinero en esa mujer? Y lo primero que hacen es menospreciar el trabajo del hogar. Las mismas mujeres dicen, esa mujer no trabaja. O sea, y en el hogar tú tienes un trabajo, pero sin paga. Y es 24-7. O sea, entonces aquí vemos cómo la mujer misma va degradando y va poniendo en vela a ese varón que va a tener una relación más profunda con esta mujer. Entonces, ahí comienza él a justificar su irrespeto hacia ella en un momento dado. Sí, de la manera que se ha planteado la relación, pues eso... Ahí vienen los conflictos de pareja porque no hay respeto. La misma mujer no tiene reconocimiento. Cuando hay un problema de autoestima baja, todo lo que tú piensas a tu alrededor, eso viene. O sea, y lo que tú tienes hoy es porque lo pensaste ayer o lo pensaste ahorita. Y si no te gusta la relación que tienes, mira, es momento de hacer un stop. Y decir, mira, no me gusta esto, yo te amo con todo mi corazón, no me gusta esto. ¿Qué está pasando? ¿Me siento herida o me siento herido? Y mis expectativas de esta relación son esta y esta. Pero estoy dispuesta a negociar. Si no hay esa negociación, mira, es hora de irse. Quiero aprovechar un momento para darle las gracias a la doctora Lilian González, la hija del doctor, por unos mensajes muy bonitos y un ejercicio que me envió, que se lo agradezco de corazón, Lilian, y lo estoy practicando. Muy, muy, muy agradecido de corazón. Damaris. Sí, y con relación a lo que estás diciendo, muchas veces, como dice ella, esos son patrones que se nos dan desde la niñez. Estamos cogiendo patrones, creencias, que van forjando nuestra forma de ser. Y llegamos entonces a relaciones que se convierten en patológicas. ¿Por qué patológicas? Porque entonces hacemos una codependencia. Y aunque dentro de la relación podemos estar siendo lastimadas, nos quedamos ahí porque entendemos que eso es lo que merecemos. Y el hombre entiende que eso es lo que tiene que dar. Entonces se convierte en una relación que tú le preguntas, estamos felices. Pero todo el mundo ve una relación disfuncional. ¿Por qué? Porque es una relación de codependencia donde entonces emocionalmente nos estamos maltratando. Yo te tiro, tú me tiras, pero no nos estamos dando cuenta. Y con simplemente uno detenerse en la primera discusión y detenerte y comenzar a analizar qué está pasando, tú puedes cambiar porque, como dijo Lucy, somos mañana lo que estemos pensando hoy. Y si nosotros queremos cambiar nuestro mañana, empecemos a cambiarlo desde hoy. Así que no hay nada como decir que porque nosotros nacimos así, nos criamos así, así tenemos que morir. Todo el tiempo tenemos momentos para cambiar. Katy. Yo pienso también que estoy de acuerdo con lo que ambas han dicho, pero también debe haber, por ejemplo, hoy en día tú me gustas, yo te gusto y ya nos emparejamos. Uno, no, hay que tener un tiempo previo para uno conocerse. Y si bien es cierto que uno nunca termina de conocer a las personas, pero sí ese tiempo es necesario. Porque ahí es que uno va a empezar a qué me gusta, qué no me gusta. Y entonces podemos entrar en la negociación que menciona ella, porque de eso se trata una pareja, la negociación, porque no siempre tenemos que estar de acuerdo los dos en las decisiones. Y la comunicación es bien importante. Eso, para mí, es la regla número uno, comunicación. Y entrar en esa negociación te da la libertad y te da la amplitud de entender el punto de tu pareja y que tu pareja entienda el tuyo. Y ahí pueden llegar a un happy medium, como decimos. Eso depende, fíjate, porque yo conocí una pareja, un familiar muy cercano, y estuvieron siete años de novios. Y cuando se casaron la primera noche, él le dio una pela bien fuerte y la violó. Desde ese momento, ella sufrió maltrato físico-emocional. Por siete años se quedó ahí. O sea, que fueron siete años. He conocido parejas que han estado poco tiempo en conocerse y han llevado una relación duradera. Porque todos volvemos a lo mismo, la comunicación. La comunicación. La comunicación. Si es la comunicación correcta, se puede lograr el infinito. Eso se puede lograr con la comunicación. Hay momentos en que uno está vulnerable y necesita ese tipo de relación para uno darse cuenta lo fuerte que uno es, lo valiente que uno es, para enfrentarse a cualquier cosa en la vida. Yo, ok, hasta aquí llegó mi tiempo contigo, ahora yo me voy sola o me voy solo. O sea, no te necesito más. En una relación, los dos tienen 50 y 50% de responsabilidad. Porque uno lo hace y el otro lo permite. Eso es una verdad bien grande, doctor. Yo no me atrevo. No me atrevo. Se ha calladito. Lo han callado. Pero mira, es interesante porque muchas veces, a partir de relaciones así, es que entonces tú empiezas a valorarte. Y empiezas a crear esta autoconfianza. Y empiezas a crear esta seguridad que a lo mejor antes no tenía. Y es el resultado de haber vivido, tener una experiencia, tal vez un maltrato, tal vez un divorcio. Esas son experiencias que nos valora, que nos hacen valorar y crecer como seres humanos. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve con este tema súper interesante que tira hasta alguna gente callada. Imagínense si es interesante.